Dale, dale, sígueme acabando Hijo la mexicana Aprendan Aprendan a andar con la cámara Y trabajando, solo porque la Alejandra andaba Con una canasta y andaba a la cámara Pero acuérdese que Y luego llegó Henry Y se la quitó Si no Henry, él la agarró pues Vaya Pero ahora yo voy a una cosa Yo me considero si podría haber agarrado La canasta con la cámara Porque yo puedo, yo pude haber agarrado Pero el problema es mío que no la voy a agarrar Pero como para dar dos pasos y boom Y se me caiga y vaya a ser una pérdida de producto Yo diciendo Es que yo soy consciente Yo me considero si yo me la puedo cargar Yo me la he hecho Pero si no puedo mejor lo dejo Y mejor no me hago cargo Pero yo si no ando en la cámara Obviamente dígame usted cuántas veces me ha visto huevoneando Siempre Oiga pues cuenta Una 20 quizás Pero la vamos a seguir Va a dejar una línea por medio Así Por ahí, por ahí, por ahí Porque hay que dejar espacio ya para ¿Qué opinan de los juguetes? ¿Qué los podemos dejar? Pues yo opino que los puede dejar debajo de Son cajas grandes Si caben Es que sabe que es Lo que son cajas grandes Pero son cajas pachas O sea Se pueden meter de lado Mira, levanta ahí Porque yo creo que ya hay cosas metidas Hay sonido Ajá, ya vi Hay sonido Sí hombre, cama Si cabe Aquí está Si solo en esta cosa Cúbre lo del sonido Sí, si cabe Si cabe Fíjese, cama ¿Sabe lo que he descubierto en usted? ¿En qué? Que usted tiene una desconfianza Usted desconfía de usted mismo Fíjese En el aspecto de que si usted dice Vaya, digamos que usted ¿Cómo le pongo un ejemplo? Vaya, por ejemplo, ahorita con las cosas Usted duda de su capacidad Duda de No es de su capacidad Sino que duda de lo que va a hacer eso Duda de su trabajo Digamos, así va No Sino que usted no es como que Vaya, bicho Metamos esto aquí Si no cabe Vamos a ver dónde lo vamos a hacer Sino que usted dice No, es que no cabe No, es que no cabe Sí, ya me entendió Sino que usted duda de lo que usted va a hacer En cambio, otra persona Fuera Con mente positiva Dijera No, hombre Hagámoslo Y si no cabe Y por ejemplo, si alguien mete algo No, más separadita Así como estaba en primero Porque como hay espacio Dejémoslo más separadita Porque toda la gente Lo más seguro que mañana Es que van a agarrar la silla La van a ir a poner allá Ah, es cierto Las van a separar en la sombra Las van a quedar ahí Ah, pues sí Como lo seguía diciendo Va, entonces Aquí en la fila Un poquito más separada Para atrás, Henry Por ahí cabal Por ahí Aprovechemos Ajá, cabal Vaya Vaya Es que mira La cosa es así va Ya me entendió Entonces yo lo veo Como muy dudoso De su trabajo Te voy a explicar ¿Por qué? Porque los juguetes Están demasiado bonitos Ajá Entonces Porque yo los pensaba Dejar allá 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 De una vez Ahí en su lugar Ajá Pero Los juguetes Están demasiado bonitos Ahí puede ser tentación Para los niños Ajá Travieso Tal vez no digamos Que van a venir a robar Pero tal vez van a ver Y de temprano O en la noche Y desorden Y pueden venir a abrir Una caja O algo Ajá Número dos Después me puse a pensar Si cae el sereno Lo dejamos en la caja La caja se va a aturrar Ajá Se va a hacer mojar Se va a mojar Y entonces Ajá Y entonces cuando vos dijiste Dejémoslo debajo De la tarima Dije yo Está bien ¿Qué ideota dijo va? Hay unas cajas así De cholas altas Que quizás no puedan Bien, bien, bien Dobladas No dobladas Ajá Es que están acostadas Por eso le dije Son cajas largas Grandes Pero son pachas Le dije que se pueden ir acostadas Venga, venga Gracias arca Venga, venga Los dos Vengan, vengan Es que La sarca cuando ando grabando Si es la única No, dale también Las únicas dos Que cuando ando grabando No es como que Ajá Se preocupa Es cierto Vos si tenés eso Yo poquitas veces grababa Ajá Yo sé que no Gracias a Dios Tenía seguridad Y que sí Porque ya había visto Lo que ustedes andan haciendo No se tenía seguridad Y que ustedes estaban Si lo que se decía Era concreto Se veía Esto no es nada Es paja ¿Va? Sí Sí, porque Uno viene a mentir Es que uno a veces Cuando ya le prometen algo Y luego no lo cumplen Y ya viene otra persona Que le promete Y a uno ya queda como dudoso ¿Va? De que ¿Será que de verdad va a cumplir? ¿O será que no va a cumplir? Y es bien serio Mire, pues la cuestión Porque a veces a uno Lo que les decía yo aquel día Vaya, un político viene Y le miente a uno Exacto Entonces uno que hace Mentirle a la gente En el mismo caso ¿Por qué le ponía eso? No mentirle Sino que quedan como mentirosos Me mienten a mí Y yo le miento a mi gente Yo con mi gente me veo todos los días Queda como mentirosos Aunque no sea su propósito Y vive aquí en círculo Con su gente Y a su gente Ya lo mira como Como mentirosos Entonces le digo yo Pero yo sí he creído en Dios Primeramente como les he dicho ¿Verdad? Y creo en ustedes Pues porque yo vi De lo que habían hecho anteriormente Y eso pues me hizo Tener seguridad ¿Verdad? Sí Y sí les digo yo O sea cuando iba a hablar A la gente Hablaba con seguridad Exactamente Con seguridad No tenía ninguna duda Así lo digo claramente Ninguna duda La gente fuimos anotando Pero la gente Dijo No digo Este es cierto Este es cierto Donde iba No digo Este es la pura realidad Le decían ustedes Que era 4K Sí Ok Mañana va a ser un éxito Va a ser un ¿Crees que va a estar bonito Todo esto? Va a ser bonito Sí Todos los niños alegres ¿Verdad? Todos Gracias a Dios De toda la ayuda Que hemos hecho Nunca Nunca hemos dado paz A nosotros No Nunca Hemos quedado mal Cuando nos han dicho Que vamos a hacer algo Gracias a los suscriptores Obviamente Gracias a los suscriptores A Dios primero Gracias Y luego a los suscriptores Pero sí Porque cuando hemos dicho Vamos a llevar esto A tal lugar Llevamos las cosas Que prometemos A tal lugar Y no solo cabal exacto Y no solo cabal exacto Sino que hasta más Es cierto Primeramente de Dios Todo nos ha salido bien también Sí A pesar que no tuvimos mucho tiempo Para planificarlo Es cierto Porque yo le estoy diciendo Que todo ha salido bien Porque nunca nos ha hecho No ha hecho falta Al contrario Siempre hay más Para dar más Ajá Y siempre como Ahora Porque allá llegó la gente A pedir allá Sí Después de los Esa pregunta Lo que usted dice Siempre hay más En el caso A nosotros Los que dieron Como unas 3, 4 familias Que pues No las hallamos Ajá Y como los documentos Nos dijeron Que tenía límite de tiempo No se preocupe Nosotros venimos para Listo para eso La cuestión es que Para nosotros decirles Porque nosotros No les hemos dicho Que no hay para ir Porque imagino que van a venir No No porque como le digo Nosotros siempre respetamos Los alineamientos Que ustedes los damos Ajá Pero si ustedes me dicen Avísenle Nosotros vamos Pero como usted Pero mire Y cree que no vendrían ellos Aunque sea solo a ver Y aquí van a decir Miren A mí no me notaron Porque va a venir gente Yo le puedo asegurar Que va a venir gente Que dijeron Que van a decir A mí no me notaron Yo tengo una muchacha Que es vecina Por ahí Tiene una niña Y me dice Yo quisiera participar Con mi niña No es que Para niños es abierto Todos los niños Aunque no se han notado Los papás Es abierto Es abierto Que vengan todos los niños Hasta padres Que no se han notado Pero Venimos también preparados Por algunas personas Que a ustedes No la notaron Por A o B Motivo Y que van a venir acá Y van a decir Mire yo no necesito O a veces Gente que viene De otro castillo Pero como por ejemplo No es que esté Así abierto Tampoco Pero si traemos Unas cuantas Ahí extra Por cualquiera No pero como ellos También han dicho Que no la encontraron En ese momento Pero pueden venir Y ustedes reconocen La persona Entonces A mí mismo A eso Exacto Al último Al último Vamos a ver A eso Quería dejar claro Que nosotros No las encontramos Sí Le dije A ese señor Que usted me dijo Que estaba en el DUI Sí Pero lo iba a decir Que venga mejor En el TIRDE Y que Mira Hay dos opciones Sí En los canopis Allá van a estar Dos chicas Quizás O más Van a estar Recibiendo Los DUI Le van a estar Entregando una pulserita Van a tachar ya El nombre Que ya se hizo presente Y le van a entregar Una pulsera Entonces ya Esa pulsera Que va a andar aquí Con esa va a ir A reclamar La canasta Cuando nosotros Le demos la canasta Le van a ir cortando La pulsera Entonces ese va a ser El método De entrega Entonces Hay dos opciones Cuando Cuando ella está Anotando allá Y viene alguien De la comunidad Que ustedes me anotaron Como le digo Por A o B motivo Y que si necesita Entonces le dice Vaya mire Espere allá En aquel canopi Y después de último La va a anotar Ahí se la va a anotar Y una vez Ya va a venir Ya lista con la pulsera Y ya se le entrega Si acaso viene más tarde Digamos que A las 12 Una van apareciendo Y todavía estamos aquí Entregando Y ustedes igual Reconocen que todavía Entonces Les dice Vaya Esperen que terminen De entregar Y si se puede Pues ahí va a recibir La ciencia Una pregunta Si alguien por ejemplo Yo tengo un caso Ahorita Pues lo veo como caso especial El compañero se ha ido A cuidar a un enfermo Y él está anotado Entonces él me preguntaba Hace poco Que podíamos hacer En ese caso Si podía alguien retirarlo Vaya En casos especiales Que sea de su conocimiento Que no puede Por motivos de fuerza mayor En ese caso Si Por ejemplo Un anciano Como le decíamos La otra vez que vinimos Un anciano Tenemos un caso De la niña Griselda La niña Griselda Ella no puede venir Yo se lo explique Yo le dije Ustedes me dijeron Que si por un caso Como ella no puede venir Dijeron ustedes No sé si se lo llevamos Nosotros O se lo llevamos Se lo podemos dejar A ustedes Confiando en ustedes Obviamente Que ustedes Se lo van a hacer Entrega Pero la persona O puede mandar Un representante Que usted lo conozca Digamos El vecino El sobrino El nieto Y usted No, no es necesario Porque si ellos Estaban diciendo Vaya Él es el representante De esa señora Que está notada aquí Pero ya no pudo venir Entonces Más que Ustedes Conocen Si es lo único Que no sea Que toda la gente Lo esté pasando De esa manera No, no, claro Que sea un caso especial De casos extremos Que por O sea Por motivos de fuerza mayor No pueden asistir De ahí a la de Invalidez ¿Sabes qué más? Porque hubo unas personas Que legalmente Nos han ofendido Seamos honestos Sí, sí, sí Siempre Yo me siento Que le han dicho Sí No, no se han metido Le voy a hacer La consulta en vez Hay veces Que a uno Le dice a la gente Que cree Que porque vive En casita bonita Cuando siente Necesidad de comer Le come partes A la pared A la pasada A nosotros También Sí Pasa cualquiera Sí Pero a veces Mira A veces Puede ser Cuando hay casas bonitas A veces Están de cuidandero Pero Si están de cuidandero Nosotros Una de las tienditas Ah, vaya Exacto Hablo es bien serio En ese caso Que usted dice Porque si alguien Tiene una tiendita Algo está vendiendo Y algo le ha recogido Durante todo el año A las personas Ajá Pero Yo sí Por eso le digo Porque hay tiendas Tiendas fuerte Y hay tiendas Que una persona Tiene solo para irla pasando Exacto Ahí es donde nosotros Decimos Bueno La tienda es pequeña Se ve que tiene necesidad Entonces sí Pero si vemos Una tienda fuerte Para que le vamos a dar Y como le digo Para que el día de mañana Esté vendiendo Los productos Cuando le pongan A la venta Sí Sí A la señora Que están sentados Están dos tienditas A la par Sí A una cama A la izquierda Y para ahí Me dijo Si usted me dijo Que uno no tiene necesidad Pues Lo que yo sé No le voy a decir Que sí Porque uno no sabe Ajá Si usted cree Que nosotros Lo mandamos al piso Porque él ve Y dice Nosotros venimos Jodidos Hasta allá Arriba Fuimos Si eso Si eso Le voy a decir Lo 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 Usted O Lo